muy buenas personas humanas bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a un vídeo donde vamos a probar fair 2 en xbox series x es un juego que bueno no es en answer el primero si lo es es el único de todos los fair que han salido retrocompatibles que es está mejorado con el fps boost y demás este juego pues supongo que da 30 fps pero bueno vamos a ver cómo también pues se aprovecha de las capacidades que le da la consola a los juegos retrocompatibles no que si el hdr y más resolución y todo esto yo tengo en físico vale mucha gente me pregunta siempre aquí lo veis fair 2 los tengo todos en físico vale la saga fair la tengo entera en formato físico y bueno los dos primeros no están para comprar en la store el fair 1 y el fair files que ya tenéis vídeo en el canal si queréis verlos y este 2 si está ya para comprar vale el 2 y el 3 si podéis comprarlos y bueno vamos a empezar una nueva partida porque a nivel personal creo que este fair es quizá para mí el mejor vale el mejor porque potencia todo lo que hacía bueno al primer fair pero ahora la jugabilidad está mejor adaptada a los tiempos que corrían no no era un shooter que se notaba que venía de pc realmente no éste está más adaptado a consola con un control así más a local of duty que lo estaba petando por aquel momento con el modern warfare y todo esto no el world at wall no es aquella época así que bueno pone campaña fair 2 porque después salió una campaña que se llamaban reborn vale que era descargable que no la tengo descargada pero la tengo comprada y continuaba la historia al final de ser dos creo que queda así que bueno vamos a iniciar la campaña para las cargas como siempre una auténtica locura es lo que hace xbox con los juegos retrocompatibles en el tema cargas es una auténtica salvajada y bueno continuamos el protagonista es el mismo vale del fair y del fair files para hacer files o las expansiones del primer fiar básicamente que salieron en formato físico también en xbox es el único sitio creo donde salieron realmente en formato físico me refiero vale vamos a ver ver dos aquí tenemos a alma el apartado técnico es mejor que el de los primeros fair vale ya estamos jugando intervalo 1 seguimos con los intervalos realmente remunición estamos bueno pues es un sitio no no muy agradable vamos como una poco mareados alma nos está aquí guiando a través de subvisiones y el juego todavía continúa con este toque de bueno el shooter en primera persona y terror terror que bueno para este es el putísimo columpio tío de vale despertamos yo siéntate red Armacamp es lo del primer juego, ¿vale? Las voces se oyen muy flojito, ¿eh? Lo mismo habría que subirlas en el menú de opciones o lo que sea, pero bueno Si tenéis unos cascos, sí que se escuchan más o menos bien Bueno, yo no me acuerdo si era el protagonista del primer FEAR, no lo sé ya, ¿eh? El del FEAR 3 creo que sí, era Point Man, pero este le está llamando Beckett No me acuerdo, ¿eh? Es posible que sea el mismo, pero es que no recuerdo Vale, nuestra parada Aquí estamos Arma adquirida, pistola Ahora podemos apuntar así, ¿vale? Con el gatillo izquierdo en el FEAR 1 Había que pulsar el stick de hecho, ¿no? Para... Para ver todo eso Vale, objetivos Pon a Genevieve Aristóteles bajo custodia de protección Reúnete con tu equipo en el lobby del edificio Pues venga, vamos para allá, ¿no? Técnicamente es mejor que el primer FEAR Sigue estado todo muy limpio, ¿vale? Con un apartado técnico bastante... Sí, limpio, podríamos decir A los Mirror's Edge Esquinas muy... Sin grandes florituras ¿Vale? Edificios siempre muy cúbicos Bueno, 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 bueno Esto ya está... Vale Está bloqueada, ¿sí? Venga, buscamos Me gusta porque se le ven las piernas Y se nota cómo anda, ¿vale? Se nota el movimiento de andar Eso me gusta Vale, ya estamos dentro Vaya Vale, cuerpo a cuerpo Salto Por eso cambiamos de arma Vale No sé, deberíamos llevar una linterna, sí Eh, cuidado Creo que esa entrada está cerrada, tío Pero veo que no quieres subir todas esas escaleras, ¿verdad? Me gustan mucho los movimientos, eh Está súper guay La linterna que ya me la han explicado cómo va En este creo que no se gastaba la linterna O... Sí, ya no me acuerdo En el primero y en el files sí que se gastaban Pero en este no lo recuerdo Bueno, hay aquí Fairey, joder Limpia cristales Las páginas amarillas Del teléfono Vale Ve bastante... Está bastante oscurito, eh Cuarto despejado Bueno, bueno, bueno Nuestra Intel muestra que esto es un extensor privado al ático de Aristide Pero está bloqueado Necesitaré un minuto para anular el sistema A menos que prefiráis las escaleras Ni hablar Alguien se desangró muy rápido Para mí le dieron en la horta ¿La horta? ¿Cuál de las dos? ¿La horta carótica o la subclavia? Vea Ríjate de alguien por sus conocimientos Mira, mira lo que pasó Esto es lo que pasó ¿Lo habéis visto, no? Le veo un tiro en la cabeza y hala Elemento de Intel Que bueno, esto es un... Básicamente coleccionables No lo vamos a leer ahora, ¿vale? Es que hay algo aquí Sí, sí, sí Vale, al ascensor ¡Oh, Dios mío! Bueno Han matado a Kiga Ah, no, no Está herido Bueno, le dan por culo, ¿no? Nos vamos Stokes Yo este juego lo recuerdo Me lo pasé en dos días, ¿eh? Fue una putísima locura de vicio Lo que tuve con este juego ¿Estás bien, Kigan? Me han dado en la horta Sí, a ver con ya, ¿eh? Vaya vista, ¿eh? A la autopista Bien, Beckett Solo quedamos nosotros dos Estad muy atentos Vale, es Beckett No es el mismo tío del primer fair, ¿vale? El primer tío El del fair era un Spointman Vale, no, no Apuntar rápido Esto no lo tenía antes Contacto Venga, vamos Bastante sangriento el juego, ¿eh? Al igual que el primero No tenemos cámara lenta todavía ¿Dónde está el maldito helicóptero? Quiero ver a esos refuerzos Vale, recogemos la roña ¿Dónde está esta gentuza? En el balcón Ha caído La inteligencia artificial es bastante buena también, ¿eh? Se cubren Arriba 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 Uff Despejado Buen trabajo, Beckett Sí, sí Buen trabajo Pero a mí me han quitado blindaje Bueno, no mucho, la verdad No nos vamos a engañar Bueno, más información Que bueno, esto está interesante leerlo Si vais a jugar el juego De manera normal, quiero decir Sin grabar vídeos y sin hacer nada Está bastante bien ¿Cómo se nota cuando anda, tío? No como en otro shooter que va Rapidísimo Aquí son los pasos ¿Vale? Son los pasos Y el movimiento de los pies se nota mucho Mira, aquí tenemos De salud, que lo tenemos al completo No nos hace falta No nos han quitado salud Nos han quitado un poco de Lo que es El elemento de Intel Más elementos El proyecto de origen Aquí se han cargado a otro A un pobre Bedel Para cambiar ahí también, ¿vale? El sprint ¡Horre! ¡Vuelto puta vida! Vale, chaleco ¡Hoder! El helicóptero ahí Que me ha disparado La chica ya se ha quedado atrás ¿Me escucháis? ¡Deprisa! Mi edificio está siendo atacado Vale Creo que son los hombres Del coronel Batic Es un cabronazo sangriento Que trabaja para la junta De directores Si me ves, estoy muerta Puto edificio aquí Del demonio, tío Ay, me cae que era un tío, ¿eh? Vale, octiquines Que estos son kits médicos Le damos hacia abajo Y nos curamos ¡Perfecto! Vale, granadas Lanzar granada RB Vale, vale Vamos a lanzar alguna, ¿no? ¡Buah! ¡Qué mal! ¡Hijo de perra, tío! Fear tiene una acción Muy desenfrenada ¿Vale? Es bastante, bastante Desenfrenada Si no utilizamos La cámara lenta Eh... Muerto ¿Cómo se rompe todo, eh? No es un portento Técnicamente el juego Evidentemente Pero El nivel de destrucción Está muy alto El nivel de destrucción Es muy bueno, tío Sí, señor Vaya mierda Que viene otro, joder No me he dado cuenta Está allí Míralo, míralo ¡Joder! Me ha quitado casi toda la armadura Era increíble Vamos a ver si hay por aquí Algún blindaje O lo que sea Aquí hay blindaje Perfecto Perfecto Y como veis Es un shooter Más clásico También, eh Porque la jugabilidad Es que es más clásica Va perfecto No tiene ninguna Ralentización Eh... 30 frames Realmente creo que va No va a 60 Pero Podemos haber dado Una rodea Por aquí Realmente Pero bueno Es por ahí, eh No hay más nada No hay nada más Por aquí Cuidado Es que como Como van dando Vale Selecciona el modo de fuego Aquí hay más cosas Granadas Perfecto Tres granadas Bueno, nada mal Granada de fragmentación Estos son cabrones, ¿no? Es que la granada La ha ido muy lejos Tío, soy gilipollas Perdido ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? Señor Borteleta Asome usted Asome usted Mira, mira, mira No sé si habrá alguno más Pero es que como salgas A campo abierto Es que te revientan, eh En este juego No puedes ir como Un pollo sin cabeza Muchas veces Porque... Porque no Lo guapo Porque se rompe todo Tío Es brutal eso En ese aspecto Es muy bueno Esto necesitas Una tarjeta Para acceder aquí Una tarjeta No puedo acceder ahí Bueno, no formará parte Del sitio Por donde podemos ir Vale, por aquí no... No hay gran cosa La verdad Está bloqueado eso Necesitas una tarjeta, ¿no? De lo que sea No sé Vamos a... ¿Qué es esto? Ah, vale Que podemos... Podemos hacer Coberturas Vale, vale Sí, sí, sí Bueno, volvemos por aquí ¿No? La metralleta Que ya tenemos Completa Uy, uy, uy Madre mía Los dos Lo tomamos por culo Han caído, vamos Como unos ziquitraques Como se suele decir, ¿no? Otiquín Llevamos dos Ahí salen abajo Cuidado cómo se ha quedado este Mira qué postura Parece Neo Cuando esquivaba las balas En Matrix Bueno, pero es sangriento Es muy parecido al primero No he encontrado apenas resistencia Joder Yo tampoco Imagino que están todos Tras aquí Claro que sí Están todos conmigo Ganador No sé qué En la puerta esa No podemos entrar Seguramente Porque, bueno Está cerrada Hay una tarjeta Así que bueno Pues a subir por aquí Bueno, un poquito de Hostia Por culo el tío Uf Hostia, hostia Uf, el salto Y los juegos En primera persona No son mis aliados Ya, ya Ya solo digo eso Bueno, aquí hay algo De alma Mira, mira, mira Mira cómo corre No funciona bien la linterna Hay como interferencias No Es que tengo que meterme ahí Por cojones ¿No? Puedo subir aquí arriba A la piscina Ya lleva allí Ya lleva allí 12 años Está flotando En la oscuridad Acabo de verte En el sistema de seguridad Ten mucho cuidado Ellos son muchos Guau Ida al dormitorio principal Las visiones No me deja subir aquí En serio No hay ninguna Escaleras Ni nada Para subir aquí Bueno, pues no sé No me ha dejado subir Supongo que se podrá subir Pero No sé por dónde Si es verdad Que las visiones No están Ah, mira Por aquí No están tan bien conseguidas Como Como en el primer fear ¿Vale? En este son un poco más Más predecibles No te dan sustos En el primer fear Te podrías llevar algún sustito ¿Eh? Pero en este Yo la verdad Que no recuerdo Haberme llevado ningún Ningún susto La verdad Vale, una ha reventado Con una granada Dios, la sangre Es que es brutal eso El tema de la sangre Es cojonudo El tema de la sangre Es cojonudo Las cosas como son La cabeza He cogido un 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 este de inteligencia Esto es de vida Que no me hace falta Vale, recargamos Nada más Esto sigue siendo El prólogo realmente No No es nada del juego El juego No es corto ¿Vale? Pero tampoco es Excesivamente largo A lo mejor en ocho horas Por ahí Es Es muy posible que Que te lo pases Tampoco es extremadamente Complicado ¿No? A mí que los shooters Estos en primera persona Se me dan Pues eso Regular Escuchan ahí cosas raras De mierda Visiones aquí Mira Alma Sí Que vaya allí Al este Pero espérate Vaya cuarto de baño La virgen santa Nene Esto sí que es un Puto cuarto de baño Dios santo Nene Para cagar aquí Una mampara Y todo Vamos Aquí se puede cagar Uno de estirar las piernas En mi cuarto de baño No puedes Pero bueno Básicamente sería aquí Lo de la casa de música Esto terminaría el prólogo Prácticamente Creo Creo recordar Así que bueno Lo vamos a dejar aquí Vale Ya llevamos un rato Y bueno Fear 2 Continuista En cuanto a A lo que nos proponía El primer Fear Y las expansiones De este Jugabilidad mejorada Vale Eso se agradece mucho El tema del apuntado El tema del movimiento Se agradece bastante Y se siguen viendo Las piernas del personaje Que eso siempre es un punto Pues bastante Bastante a favor Dentro de un shooter Por lo menos para mí Yo Cuando veo las piernas En un juego Es sinónimo de que Por lo menos se han currado No es el diseño del personaje Y tal Que muchos shooters Ni se ven siquiera Y El personaje ni lo ves Prácticamente en toda la aventura Así que bueno Espero que Hayáis pasado Un ratito entretenido Y nos vemos En el siguiente Vídeo